Seguimos grabando desde Shala y vean cómo mueve sus alitas. Ah, no, creo que no se aprecia en la cámara, pero... Esa cosa que está en medio... Esa. Mueve sus alas bien padre. Ya esperemos que después al subirlo ya se vea cómo... cómo mueve las alitas. Uy, dale, qué loco. Bueno. Ya se murió. Ya. Estamos en el campo de buzo en la pravera. Y ahí sigue arrancando... No sé qué pasó. Creo que casi no iba. No iba a ser una grosería, pero no. Uy, hizo una donita. Uy, una dona bien loca. Uy, ya está explotando. Ah, ya entendí. Ok. Cuando explota ahí abajo, ya ya va para arriba. Ahí va. Una, dos, tres. Epa. Ah. Guau. Ahí va otro. Uh. Mi hermano bailando como... Agarra. ¡Auy! ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Bien, tú! Y uno más. ¡Epa! ¡Exhala! 2012, Cuauhtitlán, Iscali, Estado de México ¡Ay, qué loco! Y acá está todo el grupo ¡Órale, qué loco! ¡Oh, está chiquito! Y ahora vamos todos al baño Lo de su pinche madre, comadre, sí, sí salió Este Arturito, confundido en los videos ¡Ay, yo quiero poner a Justin Bieber, güey! ¿Qué? Y un póster de Justin Bieber, güey Este no es Justin Bieber Pero sería más guapa, si lo pones